Fuiste en mi vida la tormenta huracanada Fuiste como caja de la mar contra las piernas Fuiste la pasión incontrolable desatada Fuiste el abismo más profundo en esta tierra Fuiste el poema de palabras rebuscadas Dueña de mis sueños compañera de mi alba Algo que pasó tan de repente por mi vida Fuiste todo eso y antes de ti yo no fui nada Fuiste tantas cosas, vos la desafiante, vos la descarada Dos la garamante pero fuiste para mí Siempre para mí, toda para mí, sola para mí Pero fuiste para mí, siempre para mí, toda para mí Pero al final no fuiste nada Fuiste en mis días la dulzura, la ternura Fuiste en mis rochas toda, toda mi locura Fuiste ese beso que se da con toda el alma Fuiste el motivo de que yo pierda la calma Fuiste el poema de palabras rebuscadas Dueña de mis sueños compañera de mi almohada Algo que pasó tan de repente por mi vida Fuiste todo eso y antes de ti yo no fui nada Fuiste tantas cosas, vos la desafiante, vos la descarada Vos la gran amante pero fuiste para mí Siempre para mí, toda para mí, solo para mí Pero fuiste para mí, siempre para mí, toda para mí Pero al final no fuiste nada Tú que a todo le dices que me desespero, que muero por mí Ey tú, que vas comentando, que fallé como amante, que no supe querer Tú, que le has dicho a la gente, que no valgo nada, que fui un tonto más Ey tú, ey tú, si sigues hablando verás que soy yo ¿Quién dirá la verdad? Y voy a hablar, seguro voy a hablar Hablar de tu pasado y sé que tanto te hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar Seguro que les cuento lo que quieres olvidar Tú, hasta ayer fuiste mi amante Y hoy eres tipo amante, hoy me quieres ver perder Ey tú, que pronto te olvidaste del lugar donde venías Y de donde te saqué Tú, que en cada madrugada El desayuno en la cama solo dabas falsedad Ey tú, ey tú, si sigues hablando Verás que soy yo ¿Quién dirá la verdad? Y voy a hablar, seguro voy a hablar Hablar de tu pasado y sé que tanto te hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar Seguro que les cuento lo que quieres olvidar Y voy a hablar, seguro voy a hablar Hablar de tu pasado y sé que tanto te hace mal Y voy a hablar, seguro voy a hablar, seguro que les cuento lo que quieres olvidar